la evaluación y el screening realmente son cosas bastante sencillas pero que se suele dejar como para la seducción avanzada no entiendo muy bien por qué pero así es como es la evaluación básicamente es tú hacer que la chica se cualifique para ti y eso es cuando pones a la chica a seguir te a ti y entonces ella cuando se fuerza en ligarte a ti ok por cierto aquella acaba de preguntar que a qué playa vamos a ir pues le dije por la noche de ir a la playa y entonces eso la evaluación ya me está persiguiendo y a mí yo no estoy persiguiendo porque la la evalúe yo ok porque se cualificó ella entonces que evaluar la evaluación y el screen y para y para qué sirve la evaluación y el screening realmente es casi lo mismo el screen es el screening es como tú tener la blueprint tuya y ver si ella o sea el proceso de tener tu blueprint y ver si ella está cumpliendo la checklist de tu blueprint para ver si me interesa me interesa me interesa me interesa me interesa porque claro lo que para mí puede ser un 9 para ti puede ser un 5 de una chica me explico también una chica o igual de una mierda claro no es lo que tú quieres me explico entonces tienes que ver eso cuál es tu blueprint tienes que tenerla clara de mínimo tienes que exactamente tienes que tenerla clara sabes le haces test a la chica o sea evalúate a ti mismo tú las estés a las chicas no una cosa que me quería preguntar cómo hacerte social las chicas con la gente yo lo reconozco como lo que tú hiciste eso es la hostia lo que tú hiciste bitcoin o etéreo que invierte en bitcoin que tú inviertes en bitcoin no me lo creo cuánto me dice en euros y en euros y tú me quiere dar clase a mí perdona la invitamos a la copa y todo caso sabe eso es un test o no me ha sido de las chicas no me ha sido de las chicas que invierten en bitcoin sabe yo es que soy bitcoin machista y se lo puede decir y hacerla así sabe lo que te digo eso es hacerle un test ok los test no solamente tienen por qué ser verbales yo no lo explico aquí realmente pero el test puede ser de un montón de cosas puede ser logístico puedes decir lo llevamos a mi apartamento tomar la última copa a ver qué te dice la chica esta que se quiere venir de gran canaria pero le sigo el juego a ver qué dice y quiere venir hazle test porque tienes que cualificar la tienes que evaluar la tutora la cualificas tienes que evaluar la la que se cualifica es ella ok ella tiene que invertir para ligar te tiene que invertir para ligar pero tú le dejas que ella invierta para ligar te tú permites que ella invierta para ligar te yo como la acaba de pegar al micrófono de fuertes fue raro ella tiene que invertir vale si ella no invierte verdad que tú cuando inviertes en algo tienes miedo de perderlo porque ha metido ahí sabes otra cosa que si nos metió en dos bajadores de la sopla pero se ha metido en dos veces lo mismo y estás más pendiente más sirvientes más bien de esta de que no bajen que no bajen que no bajen y me habrá escrito no sé que no sé cuánto que invierte en ti que invierta en ti puede ser dinero puede ser tiempo puede ser esfuerzo puede ser energía puede ser mirar el móvil todo el rato toda esa inversión cualificarse eso es inversión todo eso era un reto para ella ella te persigue a qué chicas no quieres en tu vida eso tiene que tenerlo claro tienes que tenerlo claro te sientas solo en las posibles eso es eso ya depende de ti de si también estás abierto a echarte amigas o no si no está abierto a echarte amigas pues sólo habla las chicas que con las que te acostaría o tendrías algo pero si está abierto a tener amigas pues háblale también a ellas te llevas amigas y las amigas te presentan amigas cualificaciones cualificación la cualificación es decirle cosas buenas de ellas lo que dijiste aquella chica dime tres cosas de mí que me gusten y que te gusten y tú empezaste a decirle cosas eso es cualificarla cuando aquella estaba cualificando a la amiga también que cuando le dijo algo de que ella era muy lista muy seria muy no sé qué no por si le dije algo pero hubiera estado guay que lo hubiera dicho algo sabe entonces puedes hacer cual y puedes cualificar las que decirle algo como te gusta viajar me encanta viajar y adonde ha viajado ha ido a polonia me encantaría ir a polonia es cualificarla porque ella ha ido a un sitio donde tú quieres ir tú no ha ido y así sabes guau viajas tanto me encantaría eso me lo dijo una chica antes de venir a que me cualificó ella me ok y eso estaba metiendo en mi marco que ella quiere viajar el tema de los viajes sin reflexión que hay siempre por eso más fácil llegar con extranjeras entonces me con rusa y así la cualifican lo también la puedes cualificar de una manera que no sé si se dieron cuenta cuando ellas dijeron ellas también estuvieron en la alemania yo le dije a mi alemania no me gusta que fue su reacción porque alemania no te gusta porque sigan locas que ha pasado estaba todo yendo bien en el marco me estaba calificando polonia y ahora alemania no te gusta qué pasa que he hecho mal quiero enterarse porque quieren descubrir mi blueprint para poder perseguirme y aparte de estar rompiendo el patrón porque estoy rompiendo el patrón exactamente no solo estoy comiendo el culo estoy pensando yo que falle ya estoy está mucho rato recordando recordar un patrón ya puede ser también entonces esto es un culo de cosas esto es un muesli todo un muesli pero aprendí un montón eso es lo bueno de las interacciones largas que aprendes mucho más que con las cortas porque con la larga es todo el proceso ok por eso lo bueno haber hecho la larga el primer día una larga primer día y la cualificación ocurre natural o causadamente la cualificación puede ocurrir natural y puede ocurrir causadamente o sea yo decirle que me gustan sus cejas puede ser causado en plan de que yo se lo quiero decir y decirle que me gustan las rusas y que me gusta su acento eso puede ser natural cosa que es verdad yo cuando le dije que me gustaban las chicas del este que era mi debilidad cosa que es verdad eso no lo hice causadamente lo hice muy de muy de que es así de que soy así entonces yo me abrí le dije mi blueprint me expuse pero porque porque me da igual que va a ser va a ser más ruso también va a ser nada me da igual además ella ya la que me está presionando a mí me abro me muestro vulnerable gano confianza y ahora para tu enseñada tengo porque lo que faltaba la confianza de a mí tú tenías confianza en ti en mi desea que no confiaban bueno pero crea atención es un id y que ella se cualifique sí sí obviamente si ella se cualifica ante ti es un id y que tú la cualifique a ella es un id y para ella también y ella lo ve entonces ella invierte más porque es reciprocidad y eso es bueno ejemplo eres increíble me encantaría haberte conocido antes que eso se lo digo por ejemplo a la chica que me dijo lo de que ya tanto me encantaría viajar como tú yo llevo un montón de tiempo sin viajar antes de venir aquí me dijo eso y yo le dije me hubiera gustado conocerte antes nos hubiéramos llevado bien que por cierto no me respondió a la historia esa a la que le respondí yo porque le veo que estaba comiendo le respondo a la historia y digo está comiendo a ver cuando me invita hasta el paso la historia pasa la historia y estaba con mi amigo en el mismo sitio y me cago en la para no quedar tan mal lo que se puede escribirle también mi amigo decirle guau que cuando vamos fue gracioso por la situación graciosa y descualificarla luego al revés si eres del barça mejor me voy porque si eres del madrid mejor me voy porque si eres de rusia mejor si te gusta alemania mejor descualificarla ok te alejas porque porque te persiguen recuerda no puedes perseguir a nada que te estaba persiguiendo y súper importante como sé que se cualifique sobre importante es súper importante de esto no se habla ya la chica no te va a perseguir la chica no te va a perseguir si tú no si tú no le demuestras a uno que tú estás dispuesto a que te persigue si tú no estás dispuesto a seguirle también y también que tienes que estar dispuesto a perderla que se cualifique como hace esto en plan de ella no va a estar dispuesta a perseguirte si tú no le demuestras que estás dispuesto a que ella te persiga a ti a tu perseguirla a ella y a perderla o sea descualificarla ok esas tres cosas entonces al igual que estén técnicas para abrir para cerrar para resolverte existen tenemos para que se cualifique preguntas directas hoy eres liberal te gusta viajar yo busco una chica liberal para una relación no busco una chica vamos a la chica de venta abierta ya lo que te digo entonces yo le pregunto a la chica tenés la mente abierta se va un directo te gusta viajar te gusta los rolling stones y soy yo loquísimo de los rolling stones al lo tengo claro a lo mejor quiere una chica full negocio no quiere una chica que sea una funcionaria mentalidad de funcionaria no quieren solamente quiere negocio para poder le dices a la chica te gusta la empresa que yo se lo hice a la rusa a la carolina la guarda dijo no yo mejor prefiero trabajar eso para mí fue en mi blueprint porque a mí me gusta las chicas solamente a para ver si tiene mentalidades en verdad es más sumisa y eso va con mi blueprint pero el que sea el que no sea aventurera que al ser porque aquí ya estaba más loca porque aquella sí quería montar su propio negocio dicen mucho cada una de las cosas ok aquí todos lo sabemos que los negocios un poco igual a la locura saber entonces pregunta directa ok te gusta viajar si no saco mis conclusiones preguntas situacionales te gusta esta fiesta que te está pareciendo es una persona con la lluvia empezó a llover a mí ya quería seguir caminando debajo la vida que dice loca y tú dijiste que no te gustó la lluvia pero no te gustaba la lluvia a lo mejor eso creo fricción plico en ese momento fue todo más raro para que a partir de los momentos de narrar no obviamente no fue sólo eso no fue solamente eso pero gracias pero crea ficción no suma suma pero crea fricción cuando solamente fricción no sabe problemas que le estaban de caída porque ha empezado a ver y pregunta y respuesta te gustan las motos a mí si te gusta invertir a mí si te gustan los negocios a mí sí que te va a responder que ya no es una tía muy sincera que de puta madre por lo tanto sinceridad chapo o no te gusta porque ni de coña va a salir una mujer que no le gusta las motos ejemplo lo está diciendo para testearte o no se está enterando de nada si te dice que sí pues desde lo estoy siendo porque sincera o porque se está cualificando y si te dice no pero realmente depende de que la conduzca ahí se está calificando claro está no le gusta pero quiere caerte bien por algo ok eso es cualificarse brutal retar y justificar seguro que tú eres del barça seguro que a ti no te gustan las motos seguro que tú eres del tal seguro que eres del cual ok liderar y seguir guau me encantan los coches bla 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 así hablando todo el rato ok lo vuelvas a decirme a decir los coches bla 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 sigue hablando y después va al rato cuando ella diga algo de los coches si es positivo o negativo ya verás y si está cualificando o no ok y luego valor y vacío crea mucho valor para que se cualifica sola el ejemplo de rabo alejandro si rabo alejandro se arroja no le tiene que decir nada mi novia para que mi novia se cualifique ante él pues ya tiene mucho valor trabajo alejandro mi novia de a rabo alejandro y le decía el currículum ya lo que te digo lo mejor que no se lo enseñe pero si tuvieron el currículum se enseñaría está lo que te digo cuidado con la cualificación porque la tienes que la tienes que cualificarse también a veces a veces no no le decimos que está buena que nos encanta porque tenemos miedo de perder el poder un alfa no tiene miedo de perder el poder porque el alfa tiene poder ok entonces mira me encanta o sea tu cara me encanta me enamorado de ti tu cara o tu acento o tu bla 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 ok sin un problema o tu culo o tu teta sé sincero principio a lo mejor no también puedes decir al principio pero sobre todo si está en la narrativa y en la mitad de esta genial ok también descualifica la si te para a pensar el push ampoule es una cualificación de cualificación ok que me encanta tu blusa está sucio de las tetas que suena ha sido más tal siempre diciéndoselo sin haberle mirar las tetas puedes mirárselas para sexualizar pero depende de la chica a la taller o sea las rusas tú le haces eso y se vuelven locas o sea te crucifican ahora latina le hace eso una latina que tú ves más puesta obviamente hay rusas y rusas y latinas y latinas pero tú lo haces es una latina que ves más abierta más tal si lo haces bien y no te quedas así me encantan tus tetas sabes sino que le hacen así le dice sabes la verdad tiene unas tetas bonitas me recuerda a la de mi ex y le dices algo así va a dar cuenta ahora yo pensando lo de tu blusa que tu blusa estaba sucia con esto puede ser un push ampoule ya bonita blusa se parece a mi zapatilla solamente que mi zapatilla pues está fabricada así la de esta sucia siempre es darle no parar sabes no parar no no te pare a pensar porque cuando te vas a pensar estás invirtiendo dentro de ti y cuando tú le vas a decir algo se lo dices como con toda la fuerza entonces como te trabas porque le quieres decir una relación que está saliendo cuando estabas pensando de trabajo porque ya no te responde como pensaba que te va a responder fluye fluye y hasta sin ningún problema